Vamos con el ejercicio 2 Hay un rombo y lo que nos dice, siempre escribimos todos los datos que nos da en la figura nos dice que AD es 16 centímetros y que BD es 5 octavos de AD Nos acordamos que con la calculadora obviamente hacemos 5 octavos de 16 que nos da 10 y entonces ponemos donde corresponde que es BD 10 centímetros Como es un rombo, hay algo que ya sabemos por qué es un rombo porque estudiamos las propiedades de los cuadriláteros que todos los lados son iguales entonces podemos poner el 10 en todos los lados de ese rombo y con eso ya podemos contestar una de las dos preguntas que nos hacen que es ¿cuánto es el perímetro? que es re fácil ¿Por qué? porque es 10 por 4 que nos da 40 centímetros Ya tenemos una de las dos respondidas Ahora vamos con la otra que es un poco más complicada Siempre que nosotros veamos que hay diagonales que se cortan y forman ángulos rectos es muy probable que tengamos que usar Pitágoras en este segundo examen Entonces, ¿cómo tenemos que usar Pitágoras? Porque lo que nos está pidiendo es el área del rombo y el área del rombo, para poder sacarla necesitamos la medida de las diagonales No tenemos las dos diagonales, tenemos una La otra, ¿cómo sabemos que se cortan en ángulos rectos formando ángulos rectos las diagonales de un polígono, de un rombo en este caso? Porque estudiamos la propiedad de los cuadriláteros ¡Mucho! Entonces, acá y acá que se cortan estas dos diagonales se cortan formando cuatro ángulos rectos Por eso es que nosotros vamos a poder usar Pitágoras ¿Cómo se lo escribimos acá? Fíjense, tenemos un cateto que vale 8 una hipotenusa que vale 10 y un cateto que tenemos que averiguar cuánto sale Siempre, pero siempre, siempre escribimos la fórmula que tanto trabajo le dio a Pitágoras pensar que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado Y después reemplazamos lo que tenemos porque un error recontra común que hacemos muchas veces cuando resolvemos esto es que ponemos acá como si siempre tuviéramos los dos catetos y en este caso nosotros sabemos una hipotenusa y un cateto Entonces, ponemos X al cuadrado, que es uno de los catetos que no conocemos más el otro cateto al cuadrado, que es 8 es igual a la hipotenusa al cuadrado Y vamos resolviendo, como ya sabemos, como una ecuación cualquiera como acá hicimos No lo vamos a decir porque ustedes lo están viendo en el video y con eso vamos a llegar a que el valor del otro cateto que no conocíamos es 6 ¿Qué es esta X? ¡Ojo! porque este no es el resultado que necesitamos porque esta es la mitad de la diagonal ¿Cuánto mide la diagonal? Mide 12 Entonces, ahora sí que tenemos todos los datos que necesitamos vamos a poder reemplazar con los datos que ya obtuvimos la fórmula del área del rombo que es 16 por 12 dividido 2 y vamos a llegar a que nos da 96 centímetros cuadrados acuérdense porque es un área la fórmula que es simple aquí ¡Gracias!